Caroline, ves hacia la luz, hija de puta Muy buenas y bienvenidos a Aizotómicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Run de Ad, o también llamado Ben and Ed Y vamos a enfrentarnos a lo que es el nivel número 9, Moonshine Dead Zone, Psicopath, vale, Moonshine Dead Zone Perfecto, venga, vamos a ver, nos encontramos por aquí Todo muy normal, eh Stay in the light Stay in the light Vale Stay in the light y Vicio se va a la sombra, de puta madre Las luces están muy bien hechas, recordad que está hecho con el motor de Unreal Entonces quieras que no, ahí se nota Vale Este rayo de luz en cualquier momento puede cambiar Y me pueden crujir Ah, hijo de puta, no ¿Ves? Es un juego que mola porque te cambia la... la... la forma de jugar, la estrategia Venga Vale, ahora se cambia de... a otro... a otro láser de estos Uh, nena Que le follan las latas de comida Hostia puta Muy buena Hostia, como mola, ha sido fluorescente Vale Vale Anda, mira Troleito fino Vale Vale Diagonal Recto 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 Esto por aquí Esto por aquí No Hijo de puta Vale Perfecto, vale Yo siempre que... Ah, vale Joder Esto va rápido, no lo siguiente Quítese usted, quítese usted Vale Hijo de puta Los dados también caen de forma aleatoria Con lo cual no siempre es igual Igual te jode como que te... Te lo facilita Ah, vale Vale, que es de láser Vale, vale Vale, vamos para allá Giramos ahí enfrente Giramos por aquí Giramos también por aquí Saltamos aquí Saltamos Al verde No Azul Qué cojones Madre mía, tío Madre mía Pero esto es súper complicado Si esto es casi Como la muerte, ¿no? Subita Vale, saltamos del rojo Al siguiente rojo ¡La hija de puta! Azul Amarillo Caroline Ves hacia la luz ¡Hija de puta! ¡Wow! Vale Bien Perfecto Ya estamos en el siguiente Vale, o sea Esto empieza rápido, ¿no? Por lo que veo La, 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 la Chiquipun, chiquipun Corazón Hijo de puta Una Ah, bueno Vale, vale Arranca el solo Arranca el solo Vale, 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 vale Las latas de comida Que yo creo que le han puesto En el juego Por, por, por rellenar ¡Ah, hijo de puta! ¡No, no! Que era un, era un muñón Yo, era un muñón Era un muñón Era un muñón Mierda Vale, esto ya no lo asaltamos La verdad es que en el fondo La gente que nos muera En los videojuegos Mierda A la gente que nos muera En los videojuegos Nos gusta sufrir un poco, ¿no? En plan de Ver la gente Como nos mata O como nos humilla Venga ¡Alfredor! ¡Hijo de puta! ¡Ay, si estaba el checkpoint ahí! ¡Si estaba el checkpoint! Bueno, no tenemos eso Venga Ya nos falta una pata Vamos mal Vale ¡Veis hacia la luz! ¡Puta Caroline! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Si lo tenía ya! Mirad el martillo Mirad el martillo Mirad el martillo Mirad el martillo ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale No es para yo Es para hacer amarilla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía Y ahora saltando ¿Qué te parece? Vale Por lo que estoy viendo No hace falta saltar O sea Me refiero a darle al botón saltar ¿Eh? Sino en plan Dejarte caer por ahí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos bien Me lo pasé Bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya molado Porque ha estado Muy 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 creativa Las pantallas Como si dijéramos A la fase Nos vemos en el siguiente vídeo Un beso muy muy fuerte Hasta luego ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!